Nega, creando escuela, 2011, son unos ingratos, yo estoy produciendo los aparatos, en el ático, el ángel guimera, vaya pepino de base, escucha atentamente, escucha atentamente. Me la suda tu pose flasic, me la suda si vendes coca, lo único bueno de tu vídeo sabes es la ropa, soy el protagonista en estos peripornos, marxista como Pasolini. El término radical tiene cierta connotación negativa, yo pienso que no es así, Marx decía que ser radical es ir a la raíz del problema, esto etimológicamente, radical viene de raíz, y es ir a la raíz del problema, saber las cosas en todos los problemas, en todo su conjunto, en lo que hace la superficie, yo creo que si soy radical, pero en el sentido negativo o negativo, de estar zumbado, y va por ahí poniendo bombas, es el concepto que se tiene de radical, mediáticamente, o en la sociedad, si me considero radical, pero a mí me sorprendido por ello. ... 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 se ha quedado allí a vivir, pues bueno, cuando cambias un pueblo a una ciudad, creo que notas la diferencia y dices, hostia, ¿ahora cómo me vuelvo a mi pueblo después de haber visto Barcelona y todo como se vive allí? Y realmente es que allí está muy desconectado del tema rap, allí tuvo un grupillo con el Chester en su día y tal, porque al final pues no sacaron tampoco ninguna referencia, pero no sé, está muy dejado allí con Verda con el rap, lo que a mí un gusto le perjudica es que allí no tiene contacto con la gente de rap, en el DGT, pero bueno, en verdad es un tío que tiene mucho... Para mí es uno de los mejores en sí de este país, porque son muy acolere o a tal, pero si te pones a oír sus maquetas, es una verdadera lástima que yo de hecho, si esto funciona ya nunca aún se sacará al Jerry ahí para exprimirlo, no, es un tío que joder, que la forma de cantar, las estructuras, la letra, que no sale porque sea colega, solo, ¿sabes? Evidentemente sale porque es colega, pero al margen y aunque no quede objetivo y tal, creo que es un tío, un nivel impresionante. Chica VIP, chica fashion, cosmopolita fulana, braguitas naf naf, cinturón de Dolce Gabbana. Probablemente sí, porque esa capela la canté por primera vez en Locomateo y fue un desfase, estaba grabado el vídeo ahí, fue un desfase, porque además es un local que está al lado de la Indiana, porque hay muchas referencias a locales de Valencia a la Indiana, bolsería, de Valencia, igual para alguien que esté fuera de Valencia, pues bueno, se han ido. Y sí, sí que lleva años, lleva años, de hecho mucha gente está tan acostumbrado a escuchar la capela, que me han dicho, tío, no mola, mola más la capela, pero yo creo, ¿cómo va a molar más la capela? Sí, o sea, tiene una base de puta madre y tal. Es la que más lleva, pero también es que tienen tiempo, lo único que hay muchas que les hemos un poco autorizado, cambiado algunas cosas, pero es lo que tiene cuando aproveches un disco hace cinco años, pero tienes cosas ahí. En el CEU San Pablo, lo más claro, son las que se maquillan a diario, el show lo aspiran en la vida a dar caza a un empresario. Yo creo que mucha gente, no sé, enfoca como si me... Realmente no me estoy tampoco metiendo con él, pero si tú escuchas el tema de Classic, Premier, Ares Juan, Rakiminas, pues sí, sobra. Yo creo que no está dentro de ese grupo. Yo, para mí personalmente, como rapea no me gusta, pero me parece que es un artista de manera que es un artista directamente porque abarca mucho tipo de música, muy bueno produciendo y sabe hacer bien. Sabes hacer primero que lo realmente, pero en ese tema no pinta y ya está. Me meto con él directamente por ese tema porque repinta. No, pero creo que esa frase es una declaración de principios importante. A veces sobras como Kaymin, el track de Classic, por lo que te dices, o sea, me has... Para quién eres, ¿sabes qué? Ese tío sobra, ese tema. Pues hay gente que no. Hay gente que se ha criado, lleva escuchando rap cinco años, y Rakimin pues igual no sabe ni quién es, ¿sabes? Igual para ellos es el que sobra, para ti. Aparte piensas como que me meten, no habéis funcionado, metís con Kaymino, o sea, y me meto que eres el tema de pintante, igual pinta y igual pinta y ya está. No pinta, no pinta. Pero business, a lo business. Seguramente yo creo que lo apuntó a él a todo, si se metió ahí. Claro, claro. O sea, yo creo que seguro que dijo, a ver, voy a rodearme aquí de cuatro pilares, premier produciendo y esto, y salgo yo ahí, ¿no? Para la inmortalidad y la eternidad. Dice él que lo que importan son los besos, ella currante entrará de pendiente esclava, tiene que pagar la entrada de sus tetas operando. Creo que exageras un poco, ¿no? La verdad es que ser de los mejores ahí mentalmente… Estoy hablando, tío. No sé, la verdad es que estoy contento con muchas de las producciones de Blinkoff, creo que en verdad que no sé, a mí me gustan bastante, tanto las que son más clásicas como a lo mejor las que son ya más cool, por ponerla en algún término. En cuanto a Boca, debería haber tenido más peso el cabrón. Es un poco perro, es un poquito baguete, se lo decimos con todo el cariño del montón. Y no sé, en verdad, no sé, me gusta porque como cada uno tiene un poco su concepto de cómo es el instrumental en un rap, una la hace un poco más ya electrónica, lo diría, la otra ya más clásica. No sé, está bien por eso, porque le da variedad. Lo importante del disco es que es variado, porque tiene temas igual, pues un poco más modernos, como pueda ser alguna de Boca o de Yoef, y luego está el tema de Fialo, más por Kaplanet, que es ahí súper roentero, con el piano. Y creo que de alguna manera, pues, que tenga esa variedad, está muy bien. A mí me gusta, porque tampoco me gustaría sacar un tema con todos los productores del mismo paro. No sé si te conocen a partir de eso y a partir de eso les gusta. Pues tampoco lo veo mal. En verdad, hay algunas... Ya le digo las gracias en el tema de la dedicatoria a La Razón, a ABC, a Alcaraz, por haber más. No sé si sale en verdad publicidad, entonces... A ver, que sí, que hay mucha gente, pues a lo mejor, que 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 no es Proletarra. Pues a lo mejor, pero bueno, en verdad, no creo que a lo mejor, incluso mucha gente que nos conoce a raíz de Yo, a raíz de Yo le gustan. Entonces, esto es pobre, lo veo como una publicidad más. Sí, una publicidad, además, que no tiene precio, porque... Pues salir en portada de... Salir en portada de ABC, de La Razón, de El Mundo... Eso... O salir en... Eso cuesta dinero. Eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta... Está cargando de miles y miles de euros. Por eso, como te digo, se lo dedicamos en la... En la... Nos metiéramos en la dedicatoria del disco a nuestro tipo de marketing y de acciones públicas. Bueno, en cuanto a pros, de que la gente ha salido a la calle, que es algo positivísimo, y de que la gente habla de política sin miedo, y le exige al poder ciertos cambios sin miedo. En cuanto a Contras, pues no sé, un poco del rollo este de político, sin ideología, que deja como que abarquen... No sé... Quieren abarcar. La falange... Mismo ponía en un blog que tenían ahí el coche de esto del 15M. Entonces... No sé, creo que en verdad no puedes decir que es de derecha ni de izquierda cuando piden medida de izquierda. Porque, bueno, no es que sea algo que... Digamos nosotros, es algo que si tú estudias política de izquierda, lo que pide la izquierda es esto. Que dice la banca no es de derecha. Pues de derecha, es de la derecha de Hitler. Lo que me dice la banca, ¿sabes? Entonces, no sé. Eso es lo único, pero en verdad lo veo muy positivo. El tema de que ya no estamos los cuatro de siempre en la calle, de que mucha gente hablando de política, se ha vuelto a recuperar el rollo de la asamblea... No sé, en verdad lo veo positivo. Claro, verdaderamente lo más... Lo más maravilloso de todo esto que está pasando es que la gente está hablando... Esto acaba de empezar realmente. O sea, ha terminado la fase de las acampadas, y ahora el trabajo está en los barrios, está en las asambleas, y ahí es donde se hace... porque el tema de la acampada era un tema si fuera... un rollo simbólico. Estamos ahí para llamar a atención y para... Hemos tomado... Pero ahora el trabajo de verdad, el trabajo de verdad viene ahora. Es cuando la gente en los barrios tiene que... una vez por semana juntarse, y decir, luego juntarse todos, y hacer ahí medidas concretas... Y bueno, y por supuesto, pues joder, es esperanzador, ¿no? Porque yo nunca haya visto nada así. El compromiso y mucha rabia, y ya está. Dejar de venderme la moto. Si a quién le doy mi voto, y que de ciego soy devoto. Que flipo con... Yo creo que lo único que se merece ahora mismo es lo de español. Lo de español. Y es más de casa de putas que de partidos. Bueno, pero no es nuevo lo de... Es que la gente está decepcionada con la izquierda, entre comillas, pero yo no creo que el PSOE sea de izquierdas. No ahora por la reforma laboral que ha hecho por abaratar el despido, por reprimir los movimientos estos. No viene de ahora. O sea, viene de la transición. Viene de la transición cuando renunció al masismo. Viene de la transición cuando renunció a que modelo de Estado, a pedir un referéndum para ver que los españoles qué modelo de Estado queríamos. Está aquí la república. Partido de izquierdas no pide la república. Supuestamente izquierdas. Y eso es contradictorio en su esencia. Pero no viene ahora. Viene de la reforma laboral que hicieron en los 80, la reconversión industrial, los contratos basura, la entrada de la OTAN. No sé qué partido de izquierdas es, que nos meten la OTAN. No se lo creen ni ellos, no que salga de... Leiria Pajín, ella y su papá levantando el puño No me encanta, no hay que bajar. Es que a mí me da menta de ir al baño para volver. No, no sé si es. Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placas. A ver, gracias o cuando cuando te quiero que te fuere y te ríen, pero cuando piensas que hay muchas personas que no se creen eso, deja de ser bastante gracioso. De no sé, por ejemplo, ahora estamos con lo del Tribunal Constitucional y preguntando, hay que erradicarlo y la gente, la mayoría votando que sí, es como el rollo, si no votas algo que yo quiero, no tenemos que erradicarlo, entonces vale, yo lo veo gracioso y digo, joder, como se ve bastante la gente a esta gente, pero es que hay mucha gente que lo cree. Es peligroso porque, claro, el problema de esos medios es que son medios de comunicación que tienen sus periódicos, la agenda, tienen sus televisiones y están día y noche atacando abiertamente, por eso es terrorismo mediático, periodismo, periodismo, periodismo y tal, como quieras, día y noche bombardeando con mensajes de odio, de odio al extranjero, de odio a homosexual, de odio a gente radical, como te decías antes, a gente a la izquierda y es muy peligroso porque eso crea conciencia y crea un tipo de individuo que crea odio, es muy peligroso la de esa gente, pues luego eso se nota luego en la calle y se nota en... o sea, y es peligroso y me parece súper fuerte que... pues que esos medios tengan gancha, ojito, no es la pena que son graciosos hasta cierto punto. Saludo a vosotros, a ver sus perfectos, que siempre, la verdad es que siempre nos han apoyado y nada, y nada, hay poco más que decir, nos vemos en la calle y háganos un tópico, ahora estamos todos en la calle. Poblados donde se esnifa cola, no dudan en sacar a golpes al niño de la chabola, la justicia española promete viviendas sociales, pero luego reparte hostias como panes, mercenarios, animales, se queda en el alijo, golpean trabajadores, que piden pan para sus hijos, los hijos derechistas parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte.